Sierra Blanca Sierra Blanca como carrera es una carrera bastante espectacular y un tanto distinta a las carreras donde habitualmente nosotros participamos porque quizás en esta carrera te da la oportunidad de correr entre la montaña y el mar. Es una sierra muy cercana al mar, pero curiosamente muy desconocida. Está plagada de una cantidad de senderos increíbles y para aquella persona que le guste correr por montaña, sin duda alguna, será una satisfacción enorme. Bueno, pues a mí me gusta mucho la carrera esta porque yo me gustan mucho las montañas. Aquí se respira el aire puro y yo le consejo a todas las personas de mi edad y a los más viejos que anden un poquito por la montaña porque el esfuerzo y la voluntad te da felicidad. Y más en la montaña esta para respirar, aquí el aire puro. Aquí no hay coche y nada. Yo me encanta venir aquí a la tierra, en la pura realidad. Bueno, yo recomiendo a las personas que hay que bajar con mucha precaución, que piense que está entre la salud y el triunfo. Porque en los sitios peligrosos pueden pasar muchas cosas que al final no coincide con la voluntad de uno. Entonces hay que hacerlo así lo mejor posible. Mucha seguridad, gastar cuidado con los sitios malos que te pueden resbalar, muchas cosas que hay. Y que cada uno ande lo que pueda, al esfuerzo de inforzarse. Así se llega, pues si llega, desde allá se llega. Hombre, esta carrera, hay muchas carreras de montaña, pero esta carrera tiene una especialidad porque, claro, tanto árbol aquí, tanto árbol, respirar aire puro de los árboles. Aquí me encanta, aquí no hay contaminación, ¿no? Por ejemplo, en esta carrera me encanta la carrera esta. Yo recalcaría lo que estaba comentando antes de la espectacularidad del paisaje. Y luego que una carrera que, en cuanto a senderos, yo creo que se acerca al 90-95% de senderos. Eso se da en muy, muy pocas carreras. Quizás alguna sin perdida en el norte de España. Aquí en el sur de las que yo conozco, quizás sea esta la carrera más completa por montaña que al día de hoy. ¡Gracias!